Te quiero tanto Solo quiero que mis labios se desvistan en tu piel Con mis manos encontrar tu entrada al cielo Te quiero tanto Que amarte es igual que enloquecer Te quiero tanto Que sin ti ya no puede amanecer He tratado de encontrar Otra cosa en que pensar Pero te quiero tanto Mucho más que ayer En mi cabeza no consigo las palabras que quiero decirte Pero sé que se me nota hasta en la cara Estoy loco por ti, por ti, por ti, por ti Solo quiero que mis labios se desvistan en tu piel Y con mis manos encontrar tu entrada al cielo Te quiero tanto Te quiero tanto Que amarte es igual que enloquecer Te quiero tanto Que sin ti ya no puede amanecer He tratado de encontrar Otra cosa en que pensar Pero te quiero tanto Pero te quiero tanto Mucho más que ayer Tú eres todo Tú eres todo Siempre todo Siempre todo Mi destino Te quiero tanto Te quiero tanto Que amarte es igual que enloquecer Te quiero tanto Te quiero tanto Que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto Que amarte es igual que enloquecer Te quiero tanto Que sin ti ya no puede amanecer He tratado de encontrar Otra cosa en que pensar Otra cosa en que pensar Pero te quiero tanto Hoy mucho más que ayer Te quiero tanto Hoy mucho más que ayer Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto